La asociación T21 Familias Down busca obtener apoyos económicos del gobierno municipal, estatal, así como de la iniciativa privada para la construcción de un centro de rehabilitación para personas con síndrome de Down. La agrupación, que dentro de poco será constituida de manera formal, buscará que se desarrolle este espacio para que las personas con esta condición genética logren realizar trabajos de rehabilitación, capacitación para el trabajo, pláticas, además de convertirse en un lugar para concientizar y dar a conocer qué es el síndrome de Down. Uno de los proyectos más importantes que tenemos nosotros como asociación es la realización de un centro de terapias integral en donde incluyamos terapias de estimulación temprana para los más pequeñitos, terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial y esto con el fin de apoyar a las personas también, a las familias con bajos recursos que no tengan el acceso al costo de una terapia particular, sabemos que aquí en la isla hay pocas oportunidades. La activista afirmó que este es un trabajo que aún inicia en la isla y que es importante, pues pese a que nos encontramos en el 2020, hay muchas personas que discriminan a las personas con esta condición o hasta a sus familias, con imágenes de Fabián Fernández, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen.